Ahí vamos, hoy con la salida de la última parte del StarCraft 2 El legado del vacío, que es la campaña Protoss Bueno, se la agoté y luego para mis amigos, principalmente para Ramiro y para Germán Que son fanáticos de la saga, así que les voy dando acá la previa de esta campaña No voy a jugarla todo, no voy a streamearla todo, voy a streamear un poquito Para no spoilear mucho la historia Durante casi 300 años, los humanos creyeron estar solos en el sector Copru Estaban equivocados Los Zerg, llegaron para consumirlo todo a su paso Y los Protoss, una raza extraterrestre muy avanzada Empezaron a aniquilar mundos infestados Quemando Zerg y Terran por igual De la noche a la mañana, estalló una guerra a tres bandas Como nunca antes había visto la humanidad Mientras tanto, una guerra civil estallaba entre los humanos El Marshal Jim Raynor juró oponerse al dictador corrupto Arturus Meus por traicionar a la mujer a la que amaba Sarah Kerrigan Eh, tíos, ¿qué es la evacuación? ¡Maldita sea, Arturus! ¡No lo hagas! Está hecho Timonel, reúna a la flota y sáquenos de órbita Ahora Kerrigan, una agente leal Fue abandonada a merced de los Zerg y dada por muerta Pero los Zerg tenían otros planes La transformaron y desataron su poder psiónico en el sector Copru Para dar con su verdadero objetivo Ayur, el hogar de los Protoss Los Protoss no eran conscientes de este peligro y reaccionaron tarde Sus gobernantes, el Conclave, habían enviado al ejecutor Artanis en busca de Tasadar El comandante que se había negado a arrasar mundos terran infestados Se cruzaron con un místico templario tétrico Cuya gente era considerada hereje por el Conclave Con gran esfuerzo, el místico Ceratul Convenció a Tasadar y Artanis de que él no era el enemigo Juntos condujeron a más frutos de ambas facciones contra los Zerg A pesar de la ira del Conclave, lograron victorias significativas contra el Enjambre Pero cuando Ceratul destruyó a uno de los cerebrados de la Supermente Su propia mente quedó expuesta A través de sus pensamientos, la Supermente averigüó la ubicación de Ayur Y el Enjambre cayó sobre el hogar de los Protoss con toda su furia Ese día, Tasadar salvó a los templarios de la extinción Usó el poder combinado de los templarios y de los templarios tétricos Y se sacrificó para matar a la Supermente Ayur cayó, pero Artanis llevó a los supervivientes a Shakuras El mundo de los templarios tétricos Los viejos prejuicios quedaron a un lado Ahora los templarios estaban en deuda con los templarios tétricos Sin la Supermente, el Enjambre se dispersó Kerrigan se propuso controlar a todos los Zerg E incluso recurrió a viejos amigos y enemigos Como Raylor, Menx y Ceratul En cuanto su dominio fue absoluto La Reina de Espadas los traicionó a todos Murieron millones de humanos y Protoss Los Zerg no tenían rival Pero para el alivio de todos Parecía que ese era el fin de la guerra Ceratul sospechaba que los Zerg habían caído bajo el control de fuerzas oscuras Halló profecías según las cuales un ente ancestral, Amon Intentaba fusionar formas de vida Protoss y Zerg Para crear una aberración híbrida Y su maligna influencia también se habría apoderado ya de Kerrigan y sus habilidades Fue entonces cuando el ejecutor Artanis, aclamado como un héroe Se convirtió en líder de los templarios y de los templarios tétricos Como jerarca, Artanis unió ambas facciones y prometió que algún día recuperarían la gloria perdida en Nayur Raynor había jurado matar a Kerrigan Pero su intento de venganza fracasó Incluso su rebelión contra Nels resultó inútil frente a la propaganda del dominio Sin embargo, con la llegada de viejos amigos y misteriosos aliados Raynor retomó la campaña contra el dominio Y obtuvo victorias importantes en varios frentes Pero Ceratul le advirtió de la oscuridad que se avecinaba Y le dijo que la clave para detener a Amon era la reina de espadas La necesitaban con vida En un atrevido ataque contra Char, el planeta natal de los Ter Los ejércitos del dominio y Raynor, con la ayuda de Valeria del hijo de Menz Usaron un antiguo artefacto Sheldaga para neutralizar el poder de Kerrigan y liberarla del yugo de Amon La reina de espadas estaba indefensa El dominio reclamaba su cabeza Raynor no podía permitirlo ¿Jean? Está bien Te tengo Valeria en Menz les ofreció un lugar seguro Pero su padre no podía dejar pasar esa oportunidad Durante el ataque, Kerrigan y Raynor se separaron Kerrigan escapó Pero Raynor... Tras un breve interrogatorio, fue ejecutado sin violación Kerrigan buscó venganza Se dispuso a recuperar su puesto como reina de espadas Y guiada por Ceratul, reunió a las Bronester y gobernó al enjambre una vez más Solo que esta vez, era libre La matanza no cesará Hasta que Menz haya muerto Kerrigan deseó desmantelar las fuerzas armadas del dominio paso a paso Para su sorpresa, descubrió que Raynor seguía vivo Se acabó Kerrigan puso rumbo a Coral, el baluarte de Menz Aunque le esperaban sus mejores tropas y trampas Acabó con él personalmente Pero no había tiempo para celebrarlo Pues los planes de Amon seguían su curso Kerrigan dejó la reconstrucción en manos de Raynor E inició la caza de su verdadero enemigo Raynor y Valerian Emprendieron la reforma del dominio Con un gobierno justo Ahora que los conflictos Cer y Terran habían sido subocados El jerarca Artanis vio una oportunidad Declaró que los templarios y los templarios tétricos unidos retomarían ello Toda opinión contraria quedó silenciada por la esperanza de la reconquista Ceratún partió en busca de la verdad Solo Esperando que el jerarca no estuviera cometiendo un graso error Bueno, hasta ahí Hasta ahí vamos Hoy no sea una nueva campaña La de jugar en normal Bueno, me interesa ver la historia Luego veremos para sacar los diferentes achievements Que dan las otras dificultades El enjambre arruinó nuestro mundo Nos convertimos en refugiados Y sin embargo No lograron dividir a nuestro pueblo Estamos unidos por el Kala El vínculo sagrado de nuestras ideas y emociones Entre la historia Lesurno Y sin embargo Mi mente Cualk Quota Quota La Quota 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 ¡Gracias! 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 Bien de bien Vamos a ver ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! estamos ante el umbral del destino. Hoy restauraremos la gloria de nuestro legado. Hoy retomaremos lo que es nuestro, nuestro hogar perdido. ¡Hora Luz! Que la luz del Kala nos guíe. La flota de invasión está lista. Esperamos tus órdenes, Jerarca. Hay que ver que no haya esta invasión. ¡Zeratul! ¡Templarios, arrestad a este traidor! ¡No! ¡No! Dejad que hable. La batalla final ha llegado. Amon, el ser oscuro, ha vuelto. No podemos fiarnos de ésteres. Esta invasión nos distrae de la verdadera batalla. La furia de Amon asolará la galaxia. No olvidéis que su intromisión fue la que trajo la ruina, Yur. Y mis hombros sostienen esa carga. Hortanis, he descubierto una forma de hacer frente a la oscuridad. Tienes que creerme. Hemos vivido mucho juntos, Jeratul. Pero demasiados se han sacrificado con la esperanza de que llegase este día. Ejecutora, que comience la invasión. No, 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 no La Reconquista de Ayur ha avanzado. Ahora nos preparamos para tomar la red de distorsión de Kerrishan. Buen trabajo, Selendis. Cuando los conductos de distorsión estén despejados, nuestro ejército se desplegará por la superficie de Ayur. Los templarios esperan tus órdenes, Jerarca. ¡Esa! ¡Vámonos, protos! ¡Nah, mentira! ¡Vámonos a ver qué tan fruto están! ¡Ah! ¡Son todos de fuego! ¡El vacío es frío! ¡Guerreros! ¡Hay una guarda! ¡Marchad y tomadlo! ¡Pero pero esto es fruta! Cómo te gusta, ¿no, Ramírez? ¡He desviado a algunos colozos para que os acompañen! Usa los viejos, tal vez. ¡Oh, venusco! ¡Otra! ¡Aquí lo están viendo! ¡Intrigante! ¡Será como tú! ¡No es creerante! ¡Somos un hoy en sombra! ¡La hora de la verdad! ¿Y esto? ¡Qué onda! Soy el corazón de las nieblas. ¡Venusco! ¡Por ahora! ¡Intrigante! Hay una colmena cerca de tus guerreros. Si podemos, deberíamos destruirla. Habéis luchado bien, guerreros. Seguimos buscando los conductos de distorsión. ¡Eh! ¡Más frutas frutas! ¡Vamos de eclipse! ¡Avanzamos invisibles! ¡El vacío es frío! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Vamos! Muy bien... ¡Vera! 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 El conducto es nuestro. Invoca refuerzos. Vamos. Los Terga aún controlan dos conductos de distorsión. Preparados, hermanos. Marchamos hacia la victoria. Soy el corazón de las tieblas. Muy bien. Avanzamos invisibles. Y meditación ha concluido. Somos uno con las sombras. Atares, hay más condenas por la zona. Destruirla supondría un gran triunfo sobre los tres. ¿Una colmena? ¡Guerreros! ¡Eliminadla! ¡Atacamos como uno solo! La colmena ha caído. Seguid adelante, hermanos. Como tú dices, el vacío es mío. Somos uno con la sombra. Hágase tu voluntad. Colmena. Conducto de distorsión. Veracu. Increíble. Acontamos invisibles. Jerarca, agradecemos tu ayuda. Permite que luchemos a tu lado. Bueno. Las tieblas. Somos uno con las sombras. Muy bien. licitas mis aviones. loving, dragon. Pero al máximo. берamos de esta corazón. Seguid a mi like. ¡Que el Kala guíe nuestras cuchillas! Vamos Kala guíe las cuchillas Solo queda una mis guerreros Muy bien Obedez como que sé tu voluntad A ver por acá Será como tú dices Vamos a hacer una cosita acá Somos uno con las sombras Se está activando el segundo conducto de distorsión Señal de matriz sí confirmada Invocando refuerzos en vuestra posición El vacío es mío La hora de la verdad Obedezco por ahora Avanzamos invisibles Altarles Estaboles Se coordina Sus actos son inteligentes Más que los de los cel salvajes Estás en lo cierto Los dirige una mano misteriosa Debemos ser precavidos No me imagino que mano misteriosa es la que los dirige No, 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 no Es una canola No, 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 no Lo sé porque Fue el preludio De esta misión De esta campaña Ha caído la multa colina Que esta sea la primera victoria de muchas Que esta sea la primera victoria de muchas Hayull volverá a ser nuestro Somos uno con el sonda El vacío es frío Necesita de ser tu voluntad Será como tú dices, intrigante Obedezco por ahora Nos espera el último conducto No tengáis piedad con los Ter Soy la voz de mi Ok, no sabía, here he is Nuestro destino está sellado El posible, N2 y N1 Son ellos los que liberan a los Ter Es el fin de vuestra raza Necesita de ser tu voluntad Soy la voz Los objetivos de distorsión están asegurados Nuestros cazas estelares se encargarán de la batalla en la superficie Asume el mando de la invasión, ejecutora Será tú Hablemos un poco más de este tiro en el curso de los acontecimientos ¿Qué es lo que sea que sepas? ¿Qué es lo que sepas? ¿Qué es lo que sepas? Parece que esa guerra final de la que nos advertiste ha comenzado. Dime, viejo amigo, ¿qué has descubierto? He presenciado el final de todas las cosas. Atroces legiones de híbridos que arrasan un mundo tras otro. En la oscuridad los gobierna un ser sombrío. Aman. Pero, dijiste que existe una forma de plantarle cara. Fue una visión benigna, como si una voz antigua me llamase desde el más allá. La piedra es la clave de vuestra esperanza. ¿La piedra? Vi un destello de luz que señalaba el artefacto Sel'Nava. En el mundo Terran de Coral es la piedra de mi visión. Las profecías dicen que los Sel'Nava harán frente a Amon en el juicio final. Creo que la piedra nos llevará a estar ellos. Siempre he confiado en ti, Ceratul. Pero la carga del liderazgo es muy pesada. A veces me pregunto si estaba preparado para semejante responsabilidad. Tus dudas son infundadas, joven Artanis. Para ser el líder que necesitamos, debes aceptar aquello en lo que te has convertido. Ve a ver a James Reynor en Coral y hazte con la piedra. Yo dirigiré a nuestras tropas en la guerra. Cuando vuelvas, los templarios estarán listos. Entaro Tasadar, viejo amigo. Entaro, Artanis, hermano. Ceratul, debes hacerte con la piedra Sel'Naga de James Reynor. Mis fuerzas reactivarán la lanza de Adun. Una nave de guerra vital para las batallas que esperan. Que la sombra de Tasadar te cubra, amigo. Oh, eso de la sombra de Tasadar. Está medio... Medio víbil, eh. ¿Qué está pasando con los protos? ¿Están volviendo al lado oscuro? ¿No sería mejor la luz de Tasadar? ¿No la sombra de Tasadar? En fin. El buscador de vacío está destruido. ¿Qué ha pasado aquí? Cerro, proteger el frenado técnico. Los terres de esta zona ya deberían haber sido erradicados. Acechadores, adelantaos al siguiente nexo y avisad a nuestros hermanos. Investigaré lo sucedido. Bueno, y aquí voy a cortar este stream. Porque así no les spoileo más de la campaña. Que prometo estar más que interesante. Hasta luego. Cerrito.